Hola, mi gente, y bienvenidos a Vayamos Juntos del evento de la campaña Somos Imparables con Toyota Latino durante Hispanias del 2017, y estoy aquí con mi nueva amiga, la increíble, fenomenal, Neida Sandoval, hondureña, casalella y emprendedora, y te tenía dos preguntas que quería hacer, mientras nos estamos haciendo amigas. Primero, quiero saber, porque la campaña de Toyota es todo sobre elegir quién es la persona que tú consideras que te motiva, te inspira a ser imparable. ¿Quién es esa persona o personas para ti? Yo sé que hay muchas personas que han marcado mi vida, pero si hoy en día yo me siento y veo todos esos rostros y esos seres humanos que han marcado mi vida, yo siempre termino en el rostro de mi mamá, Aida, porque mi mamá es una mujer que ha sufrido mucho en la vida, que ha enfrentado muchas adversidades, y tiene una energía espectacular que te la transmite, que tiene una alegría dentro de ella, vibra. Cuando yo veo a mi mamá y la escucho, ella me recuerda de qué se trata vivir, que tienes que vivir con toda la energía más bonita que tú puedas transmitirle a otros. Entonces, ella me hace entender que yo tengo esa responsabilidad de estar agradecida con todas las bendiciones que tengo a diario, de enfrentar todas las dificultades que se me presenten con valentía, que tengo que ser valiente y que tengo que aprender a vivir usando todas esas herramientas que tenemos en esta campaña, que es ser alegre, energético, ser soñador, ser aventurero, ser valiente. Pues todos esos son los ingredientes para aprender a vivir. Y mi mamá me los admite. Por eso ella para mí es motivo de inspiración. Y una última pregunta para ti, ¿cuál es la causa que tú apoyas? Porque entiendo que tú eres una persona muy de buen corazón y que te encanta ayudar a otros. Fíjate, yo empecé ayudando una causa muy poderosa en mi país, en Honduras, Fundación Teletón para los niños con discapacidades. Y tengo una sobrina que tiene 19 años, que nació con espina bífida hasta en silla de ruedas. Y fue la primera persona en mi familia que tiene una dificultad como esta, una condición de vida. Ella nos enseñó a entrar en un mundo que desconocíamos. No solo a su familia, a su mamá, a su papá, a todos nosotros. Hemos aprendido tanto con Tatiana. Entonces esa Fundación Teletón me pidió ayuda en Honduras. Y yo lo que hice fue que invité a un montón de artistas, incluyendo Celia Cruz y todos los artistas del Catañón, el Vizcresco de tu país. He llevado muchos. Y me los llevo a Honduras. Y formamos parte de esos Teletones y contagian a la gente. Toda esa alegría que nos gusta que contagie. Ha ayudado al programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para alimentar a un millón y medio de niños. Ha ayudado a la asociación de espina bífida en Honduras, que mi sobrina ayuda mucho. En Estados Unidos, March of Dimes para las mamás que tienen los bebitos bajos en peso. También el St. Jude Hospital. Yo les ayudé mucho a mandar ese mensaje a través de Univision para ayudar a los niños con cáncer. Creo que los niños y la familia para mí es el motor que me ayuda a extender la mano cuando lo necesitan. Y por eso es que tú eres una dama muy imparable. Gracias a todos. Gracias, Neida. A mí también. Por favor, sigan. Somos imparables. Y vayamos juntos los hashtags. Y a Neida Sandoval en Twitter, por cierto. Y un beso a todos. Y mi nueva amiga. Mi nueva amiga, Laurita. Ay, gracias. Pues, juntos somos imparables. Que bella. A Dios te bendiga.